de la Tierra. Regresamos en vivo, amigos, y es que la primera superluna de este dos mil veintitrés dejó con la boca abierta a más de uno en España. La llamada luna de ciervo reveló su esplendor en el cielo nocturno con sus espectaculares tonos ámbar y rojizos. Una superluna se da cuando la órbita está más cerca de la Tierra y esta vez estuvo a sólo catorce mil millas de distancia de nuestro planeta, lo que la hizo lucir más grande y brillante de lo normal. Pero no sólo en España se vio esta superluna, también brilló e iluminó las ciudades de Buenos Aires en Argentina y Río de Janeiro en Brasil. Un satélite dejó estas imágenes que, miren, señores, le quitan el aliento a cualquiera con ese reflejo sobre el río de la Plata o sobre la playa de Copacabana. Caramba, qué hermosura. Como dato curioso, se le llama luna de ciervo porque más o menos sobre esta época es que comienzan a crecer astas en las frentes de los ciervos machos. Y... 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 Gracias por ver el video.